Yo amo, te comento que Cuenca es la ciudad patrimonio cultural del Ecuador Tenemos un clima maravilloso y esa gente Les quiere mucho, por eso ya se ve Y hoy noche el concierto, ¿qué ofrecen para hoy noche? Fuego, fuego Hola Este Estrella de la María Un poquito más, un poquito más, no le dejes así por favor Le voy a dar el otro micrófono al 8 Una buena, una loca, que no llega la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me controla, no estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá Una buena, una loca, que no llega la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida ¿Qué tú quieres mi amor? ¿Cuál? Tanto, 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 t Es un aplauso a ustedes mismos que la gato me dejo.